Con un protagonismo notable en todos los ámbitos de la sociedad, las féminas del municipio de Niquero desarrollaron la Asamblea, un seno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, la segunda cita de este tipo que se efectúa en la provincia de Granma. En el encuentro, representantes y dirigentes de delegaciones de base debatieron en torno al rol de las mujeres en la producción, los servicios y a nivel social de forma general, el funcionamiento interno de la organización femenina, así como el necesario fortalecimiento de los sistemas de trabajo de la FMC en los bloques y los retos para el avance en la implementación del programa de adelanto para las mujeres. En estos momentos en los que estamos, que son momentos difíciles, momentos complejos, es cuando más tenemos que tener en nuestras bases estas dirigentes comprometidas, comprometidas con la revolución, comprometidas con la organización para que pueda ser objetiva el funcionamiento. Cuando hablamos de prevención, estamos incluyendo qué nos toca hacer como miembros de ese núcleo familiar para, como se ha dicho aquí, llegarle al corazón a esas personas que hoy tienen una responsabilidad en la sociedad, en la formación de sus nuevas generaciones. En la base debemos de captar con mucha más profundidad a esas jóvenes federadas destacadas que debemos hacer captar desde el primer instante en que ellas les juntan. Esas jóvenes que están, que siempre son las primeras, que son responsables, que están para cualquier tarea que se les asigne, para poder formar este relevo que tanto necesitamos. El proceso asambleario enceno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas a nivel municipal constituye una de las etapas más importantes en el país, previo a la cita a nivel nacional a celebrarse en marzo de 2024. Se trata de lograr de las que hoy estamos dirigiendo la organización de verdad que estén invertidas en toda esa autoridad rural, que inspiren al rengo de las federadas a ser como ella, que inspiren al rengo de las federadas a formar parte, y lo otro es que las tareas no tenemos que plantearlas solamente como tareas, para darle solución a determinada cuestión o por qué hay que hacer esto. Sino que nosotros las federadas nos invitamos protagonistas, pero a la vez beneficiaria, legada sobre las cuestiones que están en las que estamos impensas. En la asamblea, un seno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio nicereño se realizó el proceso eleccionario para elegir al nuevo secretariado y comité municipal, las delegadas a la cita granmense y las precandidatas al Congreso de la Organización Femenina en el país. Con la premisa de ser cubanas vencedoras de imposibles, las mujeres de esta localidad sureña de Granma son protagonistas de su tiempo y en la actualidad prevalece su voluntad para enfrentar cualquier desafío con la confianza siempre en la victoria. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Granmense.